Hola, ¿qué tal? Buen día a todos nuevamente a nuestra clase de Lanza Jazz. Soy Jorge Luis Hernández, profesor de Lanza Jazz del Centro Cultural de la Secretaría de Hacienda. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar la clase. Recuerden que nuestro cuerpo es la herramienta importante, no de esta actividad. Así es que es importante el calentamiento. ¡Iniciamos! 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 En la vuelta 1 va la cabeza, 1, en la vuelta 2, 2, ahora es 3 y 4, 5, 6, 7 y 8, 1, giro 2, 2, 3, 4, brazo, brazos, 1, otra vez, estamos aquí, abajo, 6, subiendo, me deslizo, giro, abajo, subo, lentamente, sube la cabeza, subo, brazo, cruza, abre, baja, desliza, atrás, baja, sube, preparo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esta sería la tercera parte, ok, un poco más rápido, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta ahí, ahora con música pero toda la coreografía, primera, segunda y tercera parte. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós.